Los niños me necesitan ahora. Son consecuencias, tú sabes cuando haces las cosas, cuando haces actos, que hay consecuencias. No aceptó la oferta de Shakira y se reorganizan las prioridades, te hacen caer en cuenta lo importante. Que estén bien contentos. Al principio, cuando se dio a conocer que Shakira y Gerard Piqué tristemente habían terminado su relación, se había dicho que ellos se habían finalizado en los mejores términos. Parece que ahora todo eso quedó en el pasado y los dos están haciendo todo lo posible por darle en la... torre el uno al otro. Ahora es la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán, lo que los tiene muy preocupados. El jugador español no quiere que Shakira se quede con sus hijos nada más. Y Shakira, por supuesto, no está dispuesta a doblar las rodillas y admitir que Gerard tiene que tener parte de la custodia. Por esta razón, varios medios internacionales aseguran que Shakira está dispuesta a ofrecerle a Gerard Piqué gran parte de su fortuna para que él renuncie a sus propios hijos. Fuentes cercanas afirman que Shakira actualmente está bastante apurada porque no puede llegar a un acuerdo con su expareja Gerard Piqué. Tal vez en un principio ella dijo, bueno, puede que sea fácil. Le doy dinero, él me da a mis hijos, me voy de España y punto final. Pero no contaba con la astucia de Gerard Piqué, quien fue su pareja por más de 12 años. No escucha razones y en tan solo unos cuantos días, ellos no se pueden ni ver de frente. Con tantos contratiempos legales, los únicos que van a salir perdiendo parece que son Sasha y Milán, los hijos de esta expareja. Su destino ahora se convirtió en una decisión, que es o te quedas con mamá o te quedas con papá. Se dice que Shakira le ofreció a Gerard Piqué gran parte de su fortuna, con tal de que él renuncie completamente a sus hijos. Shakira al parecer le dijo a Piqué que ella se haría cargo de absolutamente todos los gastos y que además, por buena onda, ella le compraría al menos 5 pasajes al año para que el futbolista los fuera a visitar a Miami, Florida, ciudad en donde la cantante colombiana planea vivir de ahora en adelante con sus hijos. Sin embargo, Gerard Piqué sabe que con 5 visitas, él no estará contento. La familia de Shakira siempre ha estado a su lado, siempre la apoyan y se dice que fue precisamente su hermano. Tonino, quien le abrió los ojos acerca de Gerard Piqué. El hermano de la cantante parece que estaba cansado de que su cuñado le viera la cara a su hermana. Y es que ahora varios medios de comunicación afirman que fue Tonino, quien le dijo a Shakira de las infidelidades de Gerard Piqué. Por si la preocupación de sus hijos no fuese suficiente, Shakira también está demasiado preocupada por el estado de salud de su padre, William Mbarack, quien actualmente sigue hospitalizado. Debido a que su estado de salud no mejora tras la fuerte caída que tuvo en su casa. Hace ya varias semanas, a través de unos emotivos mensajes, podemos ver como Shakira publicó varias fotos de sus hijos con su abuelo. Ellos están felices de la vida a su lado. Y si de por sí Shakira tiene que estar muy al pendiente de su padre, de igual manera tiene que estar muy al pendiente de sus dos hijos. Shakira sabe que si le resta importancia a cualquiera de estas dos situaciones, las cosas se pondrían verdaderamente color hormiga. A tal grado que ella incluso puede perder a su papá para siempre. O puede que Gerard Piqué se quede con sus hijos. Medios internacionales afirman que la colombiana está dispuesta a todo y no tiene ningún contratiempo en quedarse en la calle con tal de que Gerard Piqué le deje la custodia completa de sus hijos. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.